Complicarse la vida usando un alfabeto que no tiene los sonidos que necesitas o usar el alfabeto cirílico que fue diseñado específicamente para la fonética de tu idioma. Había una vez, allá por el siglo X, un grupo de tribus paganas de Europa Central. No tenían mucho en común, de hecho no se llevaban tan bien. Lo poco que tenían en común era el idioma. Un día, un sujeto llamado Miesislao tenía el ambicioso plan de unirlos en una sola nación. Era una tarea difícil, pero él era un tipo inteligente. Sabía que si quería consolidar una nación fuerte con un robusto sentido de pertenencia, necesitaba tener una religión en común que reemplazara el paganismo. Y también sabía que si tú no vas a la iglesia, la iglesia va a ti. Tú sabes, si no lo hacía por las buenas, eventualmente su gente lo sufriría por las malas. Así fue como emprendió la misión de unificar los pueblos en uno solo. Al final, Miesislao los convenció. Acababa de nacer la pequeña Polonia, pero aún le faltaba algo a ese bebé. ¿Recuerdas que el plan incluía al cristianismo? Pues Miesislao pidió de favor a la iglesia católica romana que bautizaran a su nuevo bebé. A ver, a ver, espera. ¿Y qué tiene que ver la iglesia católica si yo quería aprender por qué el polaco es tan difícil? ¡Todo! El polaco es un idioma eslavo. Esto quiere decir que es primo del ruso, del ucraniano, del búlgaro y otros más. Pero el polaco, a diferencia de ellos, no usa el mismo alfabeto. ¿Por qué? Porque el alfabeto cirílico fue inventado y difundido por la iglesia ortodoxa, para poder evangelizar a los pueblos eslavos. Y sí, los polacos son eslavos. Pero recordemos que Miesislao le dijo que no a la iglesia ortodoxa, y eligió a sus compadres los católicos. Como sabes, el latín es la lengua oficial del catolicismo. Este proceso de evangelización fue causante de la influencia latina que formó al polaco moderno. Y esa es la primera razón por la que el polaco es muy difícil. Técnicamente, el polaco tiene la base de una familia lingüística, pero con el sistema de escritura de otra. En ese tiempo, el alfabeto latino solo consistía de 23 letras, pero la fonética del polaco tenía aproximadamente 33 consonantes y 12 vocales. Solo hay que darle un vistazo a su alfabeto para entender el caos que esto causó a largo plazo. Se ve intimidante, lo sé, muchas consonantes, muchas tildes, muchas zetas. El alfabeto polaco tiene 32 letras, de ellas 9 son vocales, y además tiene también algunos dígrafos. ¿Y qué progenitoras es un dígrafo? Son dos letras que combinadas tienen el funcionamiento de una sola. Es como nuestra doble L, la doble R y la CH, y hasta hace unos años aún se les consideraba letras en el abecedario. Y no has visto lo peor, intentar leerlo. Tal vez parece que alguien le dio algunos golpes al teclado, pero no es así. El idioma polaco tiene la bonita costumbre de amontonar consonante, tras consonante, tras consonante, tras consonante, tras consonante, tras consonante. Bueno, ya, exageré. Pero mira estas palabras. No es zwischisch, es ćwiczyć, y significa ejercitarse. No es zwischli, es szczęśliwy, y significa afortunado. Y lamentablemente la cosa no cambia cuando lo escuchas. Es obvio que todos los idiomas que no entendemos suenan muy extraños, pero este es especial. Al menos para mí, tiene el premio de... No sé por qué, pero para mis oídos se escucha más incomprensible que los demás idiomas. Escucha un poco y dime si tú no piensas lo mismo. Te pierwsze łyczki z szyjki się wylewa. To oczywiście teraz nie jest już konieczne, bo jeżeli ktoś będzie wciskał kidrze kortkiem, mu tam wino smakuje, dlatego trzeba to wylać, to jest bzdura, bo to wino się miesza cały czas w transporcie. A przetłuszczająca się w strefie T, normalna po bokach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno będzie się wybłyszczać z czasem. Nie będę absolutnie poprawiać, ale też będę dzisiaj nosić maskę, czyli zupełnie naturalny, życiowy test. Pozwoliło zrozumieć naukowcom jeszcze jedną ważną rzecz. Mapy nie są wieczne. I za kilkaset milionów lat, nie wiem jak Wy, ale ja bym się nie obraził, gdybyśmy się zatrzymali gdzieś po drodze i mielibyśmy na przykład klimat... Ani pieniędzy na podróżowanie, dlatego postanowiłam szczellenjować samą siebie. Robię coś, co ja nazywam taką turystyką wyczynową, czyli robię po prostu podróż taką, żeby zaliczyć dany kraj. Pewnie nie zobaczę całej Grzecie, ale będę wadynać. ¿Qué otra cosa hace difícil al idioma polaco? Los casos gramaticales. ¿Y qué diantres es un caso gramatical? Si has aprendido algún idioma además del inglés, es muy probable que esto ya lo sepas. Pero aquí en Miraboy el conocimiento es para todos, así que lo explicaré de todos modos. Según Wikipedia, un caso gramatical es la asignación de un marcaje morfosintáctico o preposicional a un elemento de la oración según el papel temático o tarea oracional que desem... Ni yo entendí eso. Siempre hay una manera más fácil de explicar las cosas. Básicamente un caso gramatical es una función. Y no como esas horribles cosas con números y líneas por las que tuve que estar un año más en el bachillerato. No. Un caso gramatical se encarga de asignar la función de una palabra en una oración. Dicho de otra manera, ¿qué hace esta palabra en relación con las demás palabras? En español no nos enseñan exactamente qué es un caso gramatical porque aquí nuestras preposiciones hacen exactamente el mismo trabajo. Aquí muchas veces con una palabra sabemos quién hizo, en dónde, con qué o de qué se habla en la oración. En otros idiomas como el polaco no usan preposiciones de la misma manera que nosotros. Ellos lo hacen diferente. Ellos modifican los sustantivos dentro de la misma palabra. Así, un paquete dos por uno, sustantivo y preposición, juntos. Ese sería el caso nominativo, que sirve para señalar el sujeto de la oración. Nosotros lo escribiríamos como el refrigerador, pero ellos lo ponen en una sola palabra. O también está el caso genitivo, que a menudo es usado para señalar posesión de algo. Y en total el polaco tiene siete casos gramaticales, cada uno con su propia terminación. Entonces tenemos que las terminaciones de los sustantivos en polaco dependen de tres cosas. Número, singular o plural, género, masculino, femenino o neutro, y caso, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, instrumental, locativo, y vocativo. Qué complicado. Y para que veas cómo se aplica en la vida real, aquí están todas las formas de decir perro. Recuerda que no es lo mismo decir el perro que al perro o del perro. A eso añádele que los adjetivos también tienen que coincidir con el sustantivo, caso, género y número también. En inglés solo es white, y en español solo es blanca o blanco. En polaco hay que aprenderse todas estas terminaciones para decir que algo es blanco. Afortunadamente algunos casos usan la misma palabra, pero también es difícil recordar cuáles son las que se repiten y cuáles no. Y esto también aplica en los números. Los números siguen las mismas reglas, caso, género, etc. Aquí puedes ver todas las maneras que existen en polaco para decir dos. Sí, todas esas palabras significan dos. Ey, tengo buenas noticias. Al menos los verbos son fáciles. Bueno, no fáciles. Digamos que son muy parecidos al español. Eso no es fácil en lo absoluto, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Mira esta tablita de verbos. Lo que te espera si quieres aprenderlo. Terminaciones, terminaciones, y más terminaciones. Y bueno, otra cosa fácil es que no usan artículos. No tendrás que preocuparte por si es el, o la, o los, porque no se usan. Son excelentes noticias, porque así podrás concentrarte totalmente en no llorar cuando no puedas distinguir entre los casos gramaticales. Me ha pasado. Me ha pasado. comentar y darle like a los videos de mi canal. En verdad, gracias. Comenta. ¿Piensas aprender polaco? ¿Tienes amigos que hablen o estén aprendiendo este idioma? ¿Te gustó el video de la vaca polaca que baila? Nos vemos en la próxima. Esto es Miraboy.